En Casa Propia Colombia te invitamos a nuestra gran feria presencial de crédito y vivienda este 15 y 16 de octubre. Estaremos en simultáneo en Orlando, Florida, en Simón Parrilla, 1187 Florida Mall Avenue y en la ciudad de Nueva York, en Raíces Colombianas, 8602 37 Avenue Queens, de 11 a.m. a 7 p.m. Aprovecha los bonos y descuentos de fin de año y obtén asesoría especializada. Somos el canal autorizado por los bancos más importantes en Colombia para la financiación de tu vivienda desde el exterior. Te esperamos. Gracias.